...organizaciones se unieron para cuestionar al organismo encargado de velar por la seguridad de los niños, que son víctimas de todo tipo de abusos porque la cifra es elevada. Aseguran que por falta de protección, los menores están en riesgo permanente. Dieron a conocer algunas cifras y Andrea González nos preparó el siguiente informe. Fernando, ¿cuántos años tienes? Catorce. ¿Catorce? Los niños mexicanos se encuentran en un riesgo permanente de ser violentados. Eso es lo que afirmaron hoy más de 70 organismos civiles que conformaron el Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Alma Meneses forma parte de una de estas organizaciones y explica que buscan frenar casos como el de los jornaleros indígenas menores de edad explotados en el norte del país. Y en los tres niveles de gobierno, federal, local y municipal, puedan garantizar de manera instrumentada o en coordinación los derechos de niñas y niñas. De acuerdo con datos de organismos no gubernamentales, en México existen cerca de 21 millones de niños viviendo en pobreza, de los cuales 4.7 millones lo hacen en pobreza extrema. Debajo de la punta del iceberg, que es la pobreza, hay toda una serie de situaciones de vulnerabilidad que impactan en los derechos de niñas y niñas. ¿Cuántos años tienes, Diego? Catorce. Platícame, ¿cómo era la vida aquí adentro? Bien mal. Nos pegaban, nos dan con un radio en la cabeza, con barras. El caso del albergue La Gran Familia, manejado por mamá Rosa y desmantelado en julio pasado, dejó al descubierto una presunta red de maltrato, esclavitud y explotación infantil. Sin embargo, las organizaciones civiles que conforman el Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, prefieren que todos los casos se hagan visibles. Porque hay muchísimos casos que no son nombrados por los medios, que no salen a la luz, que no tienen un rostro, pero que están ahí. De acuerdo con las organizaciones que conforman este Frente Nacional, en próximos días el Comité sobre los Derechos del Niño exhortará al gobierno mexicano para que responda por las violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes que se tienen registradas. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. ¡Gracias!